Bueno, la conferencia que nos impartirá en primera instancia el doctor Víctor Manuel Toledo es titulada Las comunidades rurales y la teoría del metabolismo social. El doctor es uno de los personajes más reconocidos en el ámbito del estudio de la ruralidad. Es doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Ha impartido cursos a nivel posgrado de Ecología Humana, Etnoecología y Desarrollo Fustentable. Ha sido profesor invitado de instituciones en Estados Unidos, España, Cuba, Venezuela, entre otros países. Ha sido fundador y editor de Etnoecología, revista de circulación internacional. En 1997 le fue concedida a la Cátedra UNESCO de Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad de Barcelona. En 1999 recibió el premio al mérito ecológico por el Gobierno de México. Y en el 2000 el premio Luis Elizondo del Instituto Tecnológico de Monterrey. En el otoño de 2001 fue elegido por la revista Medio Ambiente de Barcelona, España. Muchísimas gracias, buenos días. Es muy grato estar aquí en este sitio. De alguna forma hemos recorrido y visitado diferentes institutos que a lo largo de los últimos años nos han invitado a participar. Es primera vez que estoy con los colegas economistas de la UNAM. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, estuve pensando que presentar en ese seminario, porque me sorprendió mucho que efectivamente estuvieran tomando incluso como tema central de toda una discusión, de todo un evento, este tema de la diversificación de los hogares rurales y digamos que efectivamente en los últimos años digamos que ha sido un tema de análisis y de investigación y de discusión en muchos medios y especialmente en los últimos años y especialmente en el campo de la economía agraria pero también de la economía ecológica que es una nueva corriente en la que de alguna forma estoy metido en el campo de la economía agraria. Porque, digamos, las últimas décadas han sido, entre otras cosas, y como respuesta a la crisis, digamos, a las múltiples crisis que en realidad es una sola crisis, hemos postulado desde el tiempo que estamos frente a una crisis de civilización, estamos frente a la crisis de la civilización moderna, frente a la crisis de la civilización industrial, y esto ha provocado, entre otras cosas, también cambios de carácter epistemológico. La ciencia ha quedado desbordada por la complejidad de los fenómenos y los eventos recientes, actuales, y por lo tanto al interior de la ciencia han surgido innumerables contracorrientes, no podemos llamar las corrientes científicas, sino contracorrientes que buscan resolver las principales limitaciones que nos impiden tener hoy un panorama adecuado, ni siquiera intentar, digamos, la predicción como intenta la ciencia, no, la ciencia, o sea, toda la ciencia dura, la ciencia exacta, la ciencia física, que pretenden predecir hoy en día, esto es casi la utopía de ciencia, porque estamos desbordados por la complejidad de los fenómenos, por la cantidad de eventos opresivos, inesperados. Y por lo tanto, digamos que, en todos los campos, digamos, incluyendo el tema rural, y bueno, finalmente pensé que sería interesante para este seminario, digamos, ofrecerles, digamos, una síntesis de lo que, digamos, desde una perspectiva interdisciplinaria, que puede ser, digamos, efectivamente desde la economía ecológica, pero vamos a ver ahora cómo en realidad estamos hablando ya de una corriente holística que está, digamos, surgiendo por todos lados, digamos, ¿cuál es el significado? Primero, ¿cómo llegamos a ubicar este tema de la diversificación? Esto en las hogares, comunidades rurales, en el mundo rural, pero en realidad veremos cómo esto, digamos, puede ser bastante explicado, sino que nos obliga a entender la existencia, es decir, nos obliga a reconocer y a utilizar un marco conceptual teórico novedoso, y voy a abrochar justamente la invitación para hablar justamente de esto que es la teoría del metabolismo social. Bueno. Bueno, aquí un poco de lo que yo quería introducirles. Entonces, hoy en día el mayor reto para la ciencia contemporánea es la preocupación por el futuro, porque hay una frase célebre que dice que cada día nuevo es mejor que el que viene, ¿no? Esta preocupación por el futuro, en un mundo donde estamos cada vez más agobiados por lo que sería, digamos, la sociedad del riesgo, ¿no? Como lo llamó el famoso sociólogo alemán Ulrich Peck. La circunstancia central del mundo contemporáneo es la misma creciente preocupación por el futuro, pues la sociedad se encuentra inmersa dentro de un gigantesco experimento sin control. Esta frase es la de un historiador norteamericano, MacNeil, que escribió La historia ambiental del siglo XX, un libro que les recomiendo muchísimo a leer, porque ahí nos preguntamos que en el menos del 1% de la historia del ser humano están ocurriendo los mayores cambios de toda la historia. De un gigantesco experimento sin control, provocado por ella misma, donde los procesos naturales y los sociales se articulan de una manera sin precedente, generando nuevas dinámicas y sinergias impredecibles y sorpresivas que amenazan a la especie humana, al equilibrio planetario y a toda la vida, o a la vida toda. La respuesta de la situación anterior, la ciencia en su conjunto está obligada a conocer el pasado para aprender de él. Aquí se, digamos, un principio obligado es que necesitamos entenderlo mejor, que sea posible el pasado para poder aprender de él, obtener lecciones quizás, lo cual implica dos cosas. El desarrollo de un marco conceptual integrativo, de carácter interdisciplinario, de carácter socioecológico, capaz de orquestar la investigación sobre las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Esto realmente es el punto, digamos, el primer punto, digamos, el primer reto, digamos, a seguir hoy en día para entender la complejidad del mundo contemporáneo. La integración, la creación de marcos conceptuales que nos permitan integrar en un enfoque interdisciplinario los fenómenos sociales con los fenómenos naturales. El segundo es que sea funcional, sea que tenga utilidad para el análisis de estas relaciones a través de la historia y a diferentes escalas. Aquí, digamos, el primer principio, digamos, tiene que ser matizado por la dimensión espacio-temporal. No solamente debemos tener presente la importancia del espacio, en general, se puede decir que una de las grandes críticas a la ciencia contemporánea es que el conocimiento es un conocimiento aespacial. Esta gran crítica que ha surgido desde la geografía y desde otras corrientes, porque, digamos, nunca se toma en cuenta las diferentes escalas del espacio, ¿no? Estamos, entonces, digamos, integrar la dimensión espacial significa esto, y la otra, por supuesto, es que en ciencias sociales es mucho más común, es, por supuesto, que hay que integrar el tiempo, el perspectivismo. En resumida cuenta, en esta figura muy sencilla se sintetiza la necesidad de entender los procesos articulados, integrados entre la sociedad y la naturaleza, los procesos, por un lado, físico, químicos, geológicos y biológicos, que finalmente tallan su síntesis en el concepto de ecosistema, que es el objeto de estudio de la ecología, y por otro lado, digamos, los féroes sociales, incluyendo, pues, económicos, políticos, culturales, etc. Bueno, en las últimas décadas han aparecido muchísimos intentos por lograr esto, digamos, desde lo que llamamos disciplinas híbridas, la economía ecológica, la economía ambiental, la historia ambiental, la agroecología, la etnoecología, la ecología política, la educación ambiental, son todas expresiones de estos nuevos intentos por hacer integración entre el mundo natural y el mundo social, en diferentes áreas. Hay cerca de una docena de disciplinas híbridas. Insisto, para el campo de la economía, este sería, por ejemplo, dos, la economía ecológica y la economía ambiental. Y otras propuestas, digamos, más elaboradas, con más sustento teórico, como puede ser la llamada ciencia postnormal, que es una propuesta también nueva, y quizás podríamos hablar de la ciencia para la sustentabilidad, Sustentability Science, que es quizás hoy en día una de las propuestas más vigorosas. Pero, a la que yo me arrimo, porque quizás no nos quedamos con las que, digamos, arroparnos hacia ciertos marcos que nos permitan, insisto, entender la enorme complejidad del mundo actual, me voy con la llamada, hoy, teoría del metabolismo social. Creo, creemos, porque somos más practicantes y, digamos, alimentadores de esta nueva teoría, pensamos que nos ofrece un enorme, un instrumento muy poderoso de análisis hoy en día, y, digamos, esta nueva teoría de la metabolismo social, que vamos a hablar un poquito sobre ella, también, al final, nos va a permitir entender qué es esto de la diversificación de la producción, o de los hogares, o de los medios rurales. Vamos a hacer un poquito de, a recordar un poco, tenemos que remontarnos, para hablar de metabolismo social, tenemos que remontarnos a Londres, de mediados del siglo pasado, a Inglaterra, en el que confluyen, por lo menos, tres autores, bueno, mucho más autores, por supuesto, pero por lo menos tres autores claves. Darwin, que, aquí están, digamos, las fechas, no sé, los de nacimiento y de muerte, Marx, y Molesholtz. Darwin vivió, entre 189 y 1892, vivió muy cerca de, convivió con otro gran personaje, digamos, pero, justamente, del otro mundo, del otro mundo, que es Marx, con estas fechas, y, digamos, aquí es interesantísimo, digamos, las relaciones que se pudieron establecer o no, entre estos dos grandes pensadores, que, prácticamente, son dos pensadores, digamos, pues, dos grandes pensadores del 19, como hubo tantos, ¿no? Pienso en Humboldt, pienso en Linn, pienso en Mendel, tantos que, digamos, marcaron el conocimiento humano. Darwin y Marx convivieron en la ciudad de Londres, más o menos coincide los años en los que uno escribía El origen de la especie y el otro escribía El capital, sus obras máximas. Hubo, no se conocieron nunca personalmente, pero hubo comunicación epistolar entre ambos. Marx estaba muy interesado, siempre estuvo muy interesado, en el conocimiento derivado de los naturalistas de esa época, digamos, y estaba muy atento, tanto que, digamos, cuando salió el origen de las especies, Marx fue uno de los que compraron y agotaron la primera edición, y, según algún autor, Marx quería dedicarle el capital a Darwin, y le escribió una carta, y según, hay una, controversia sobre esto. Según esto, Darwin se negó, sí dijo que no, que le decía mucho, pero no aceptaba este honor. Cuando sale el capital, Marx le envía a Darwin una copia del libro en alemán, la biblioteca de Darwin, el libro quedó abierto en las primeras páginas, pero nunca más lo leyó. Y el otro dato interesante es que a la muerte de Marx acudieron 12 personas solamente al entierro, y uno de ellos era un colaborador muy cercano de Darwin, que de alguna forma no se explica por qué, pero no se explica. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque el tercer personaje, que es Molly Schott, es un naturalista, una especie de ecólogo del siglo XIX holandés, que entre sus conceptos, tuvo varias obras, pero en la obra principal habla de un concepto que se puede traducir como intercambio orgánico, y depende de la visión, digamos, y de la traducción, pero en realidad se habla de un concepto de metabolismo. Digamos que entre estos dos personajes primeros hay un tercero que es este naturalista holandés, y Marx toma el concepto de metabolismo como su concepto clave para el análisis del capitalismo. La imagen de abajo parecería un poco fuera de sitio, pero es de esposa de Marx, Jenny, pero lo pongo aquí porque en una de sus cartas íntimas, Marx quizás estaba en un momento de conflictividad nupcial o doméstica, y Marx le dice a su esposa Jenny, discúlpame, pero es que te amo tanto como el concepto de metabolismo. Esto nos da una idea, digamos, de la importancia que tiene. Bien. El tiempo pasó. Aquí sí tenemos que decir que, digamos, en el concepto de Marx, de sociedad, siempre está presente la idea de la interacción con los procesos naturales. Que, digamos, él tuvo que concentrarse más en la parte social y económica, es otra cosa, pero desde allí hay un relicto de un intento por la integración de los procesos naturales y sociales. Insisto, su lectura de los naturalistas de su época fue muy intensa y estaba muy pendiente de lo que sucedía especialmente con su tocayo, Charles Darwin. Tuvimos que esperar varios años para que apareciera otro libro fundamental, la obra de un filósofo alemán, que se llama El concepto de la naturaleza en Marx, que quizás algunos de ustedes ya leyeron, lograron leer. Esta obra apareció, fue la tesis doctoral de Alfred Schmitt, que es uno de los principales personajes, filósofos del grupo de un investigador austriaca. Publica un artículo, que yo registré inmediatamente en el año 1999, que decía el concepto del metabolismo, un concepto, el nacimiento, el recente, un concepto de un gran poderío terreno. Marina Fischer ha hecho un trabajo soberbio, ha fundado un instituto en Viena, ha generado cientos, no sé cientos, pero perdón, decenas de artículos, libros y toda una corriente que hoy se considera como la Escuela de Viena, la Escuela de Economía de Viena, y su, por supuesto que ella fue la que reactivó, digamos esto. Este es el libro, quizás más importante, del grupo de Viena, Socioecológica Transition and Global Change, y el otro que de alguna forma siguió, aunque no ha hecho un trabajo teórico más profundo, es Joan Martínez Alier, el economista ecológico de la Universidad de Barcelona, en torno de Barcelona, que ha publicado la escoja, así que también, digamos, tiene todo un equipo de investigadores en torno, la Universidad Autónoma de Barcelona ha crecido muchísimo, ahora creo que ya va a entrar en una limitante obvia, por razones obvias, pero digamos, hay todo un grupo también de economistas ecológicos, especialmente italianos, pero también de otros países europeos, que han sido concentrados en Barcelona. La segunda escuela de la actividad del metalismo social está en Barcelona, por un lado liderado por Martínez Alier, y otro grupo liderado por Enric Tello, que es otro economista, pero ahora de la otra universidad de Barcelona, trabajando muy cercanamente con los geógrafos, también, digamos, intentando ofrecer, digamos, expresiones cartográficas y espaciales, en el análisis de los fenómenos socioecológicos, utilizando también el concepto de metalismo social. La tercera escuela, o la tercera corriente, que existe hoy en el mundo en torno al metalismo social, es de alguna forma la que hemos integrado entre Andalucía, y quizás aquí en la UNAM. Hemos trabajado durante más de una década, y hemos finalmente publicado este libro, que está publicado en Barcelona por la editorial Icaria, que se llama Metabolismo, naturaleza e historia, hace una teoría de las transformaciones socioecológicas. Aquí, este trabajo lo hemos realizado, en colaboración con el profesor Manuel González de Molina, que es un historiador ambiental, y un servidor, y bueno, parte de lo que voy a hablar hoy, está ligado cícamente a un capítulo, un capítulo 2, que se llama Metabolismo plural, es un tapón. Bueno, entonces, estamos en esa situación, y voy rápidamente ahora, no voy a poder entrar con detalle, voy a hacer un rapidísimo, por eso hoy es un rapidísimo recuento, de lo que significa esto del Metabolismo Social. En general, se puede decir que, digamos, la teoría del Metabolismo Social, digamos, retorna, a la idea de la sociedad como un organismo, que, digamos, realiza intercambios de materia, energía, agua, servicios, con el mundo natural, que toda sociedad está obligada a, digamos, es decir, se alimenta de un input, de un insumo, que, digamos, al interior de la sociedad, esto se compone por lo menos en cinco procesos, son los procesos, la apropiación, la transformación, de consumo, de distribución y de excesión, lo cual genera un, un arrojar, digamos, energía, materiales, hacia el mundo natural, y esto, digamos, se está midiendo, de alguna forma, y aquí ya es, aquí hay una definición rapidísima, así elemental, ¿no?, de, 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 que sería una sociedad sostenible, sustentable, aquella que no afectaría la capacidad de la generación de los ecosistemas, en cuanto al input, y la que no afectaría, o la capacidad de absorción de los ecosistemas, es el output, ¿no?, porque estamos, digamos, en una sociedad que se mantiene en equilibrio, de alguna forma. A partir de ahí, empezamos a hacerlo más complicado, es más complejo, ¿no?, es algo elemental, tenemos que distinguir entre un mundo periférico, rural, y un mundo central, urbano, industrial, distinguimos entre intercambio ecológico, intercambio económico, lo que sucede al interior de la sociedad es el intercambio económico, lo que sucede entre la naturaleza y la sociedad es el intercambio ecológico, se pueden hacer análisis de intercambio de energía, o sea, midiendo la energía que se apropia de la naturaleza, en diferentes escalas, por supuesto, desde una familia, una comunidad, en una región, lo que sucede en un país, etc., y vamos entendiendo lo que pasa al ir articulándose los procesos de intercambio de materia, energía y agua, digamos, poco a poco, tendríamos que definir tres grandes formas de apropiación de la naturaleza, de los ecosistemas, de lo que quiera llamarle de los paisajes, la forma extractivista, que es la forma, digamos, primigenia, caza, pesca, recolección, extracción, pastoreo, y ciertas modalidades de ganadería, la transformadora, donde ya aparece la agricultura, la ganadería, la agricultura, la acuacultura, y la conservacionista, donde se protegen paisajes, hábitos, especies, y temoplasma, que no es necesariamente una invención moderna, aunque en las últimas décadas esta práctica, porque existen prácticas, existen formas de apropiación de la conservacionista, por ejemplo, en el mundo sagrado, digamos, antiguo o actual de las culturas indígenas, existen, digamos, apropiaciones que van ligadas para la conservación, fundamentalmente de sitios sagrados, es el caso, por ejemplo, en México de Huicholes, que los sanos tienen amenazadas sus principales montañas sagradas por las mineras, canadienses, que quieren cambiar oro y plata por prácticamente unos centavos. Actualmente, por supuesto, en la práctica conservacionista, la apropiación de vacunas, idea de conservar, se ha multiplicado por todo el mundo, entre el modo campesino, agrario, orgánico, como se llama, solar, de uso de recursos, de generación de economías, y el modo industrial. No hay otra, siempre es uno u otro, y por supuesto, con toda la gama. Esta imagen no los utiliza, son dos maneras muy diferentes. Interesante estas imágenes, porque nos están mostrando justo el salto, digamos, de un modo a otro, y la clave de la fuente energética. Digamos, este agricultor, es canadiense, norteamericano, por recuerdo, intenta aumentar su productividad, metiendo cada vez más caballos, pero, por más que metan, ven ustedes aquí, 16 equipos de 2 caballos para arar, y este es 8 caballos, es en Canadá, pero, no se puede llegar más allá del punto, hay una limitante de este carácter, energético, ahí un tanto se entran las primeras máquinas, para el trabajo del campo, en la agricultura, estas máquinas son históricas, aquí ya son, con varios, esto se fue dando poco a poco, por supuesto, al surgimiento de la revolución industrial, y sus impactos sobre el campo, y por supuesto en Inglaterra, en Europa, pasa de Europa continental, y va, digamos, haciendo la transformación en todo el mundo, pero, en algunos países como España, que es muy interesante, aquí todavía, en 1947, era básicamente, energía humana, más energía animal, solamente un 9% en energía fósil, y en cambio, en el vértigo de 30, 3 de cada 3 años, se transforma al 90%, 91% en energía fósil, y el resto solamente es, de carácter humano o animal, y esto lo está indicando, digamos, ya un cambio, con todo lo que significa esto, ¿no? Bueno, pues, podemos efectivamente, a partir de ciertos indicadores, distinguir, lo que sería el modo campesino, y el modo agroindustrial, y, pues, en energía, es energía solar, contra energía fósil, esto determina, el tamaño de la, de la explotación, ¿no? Y ya, pues, la pequeña escala de campesinas, se transforma en medianas y grandes, es más, los paquetes tecnológicos, como sabemos, se hacen, para que sean eficaces, a las medianas y grandes, explotaciones, o apropiaciones, el modo campesino tiene una, muy alta autosuficiencia, casi, en cambio, la de agricultural es baja, la fuerza de trabajo es familiar, y o comunitaria, acá es familiar, asalariada, aquí una noticia importante, que es, digno de diseñar, es que, en Estados Unidos, la mayor parte de las, todavía, la mayor parte de las producciones, agrario, rural, Son familiares. Son familiares. Y aquí es donde entra el punto que nos liga por este seminario. El punto número quinto es una alta diversidad, en lo que es una baja diversidad. Lo que es estudiar por especialización. El cambio de energía, la escala y el carácter diversificado o especializado tiene que ver con esto. Absolutamente. Están ligados estos factores. Hay un libro que hicimos, publicado creo que en 2005, que se llama, a lo que ustedes lo conocen, La Modernización Rural de México. Es publicado por el Instituto de Ecología. En la ecología de México hemos hecho análisis desde el país, hay muchas tesis sobre esto, aplicando esto, digamos, ahorita van a ver cómo hacemos una metodología muy precisa. La producción del trabajo es baja, por supuesto, en lo campesino, y es alta en la vía industrial, pero a la inversa, la producción, perdón, la productividad energética, es decir, cuando analizamos el flujo de energía de input-output, es alta en el campesino y baja en lo industrial. Hay los trabajos de Pimentel, ¿no? Cuando comparan maíz en diferentes sistemas, y esto se muere, queda perfectamente evidenciado con datos duros. El conocimiento es holístico, ágrafo, flexible, y basado en hechos de gerencias en el campesino, y es especializado, basado en hechos de objetivos, estandarizado en lo industrial. Y finalmente, pues la cognomisión es una naturaleza sagrada, ¿no? Donde el ser humano es parte de lo natural, en cambio, en lo industrial, pues ya es una naturaleza reconocido como algo, digamos, externo, y es un sistema que hay que conocer y explotar. Por eso no me gusta esto de capital natural, porque es un término que lleva bastante jiribilla, digamos, como decimos, está muy ligado con esta idea de lo industrial en general, ¿no? Y de la ganancia, digamos, como elemento de... En fin, en la ciencia se nos vuelan muchas cosas. Bueno, con esto podemos decir que, pues, encontramos desde el prototipo, desde, digamos, el prototipo campesino, el puro, el campesino puro y el compositor industrial, que son las lunas negras y las lunas blancas, pero entre ellas existe toda una gama que se puede cuantificar utilizando datos de campo o utilizando censos, y encontramos 512 posibilidades, ¿no? En el análisis matemático. Bueno, esto lo hemos estado utilizando desde hace más de una década y empezamos a modelar. Esta es una comunidad Totonaca, Veracruz. Vean ustedes ahí los flujos. Y el ejemplo de la diversificación, ¿no es cierto? Toda economía tradicional, campesina, indígena, ¿verdad? Es una economía diversificada, por definición. No hay economías especializadas en lo tradicional. Y, digamos, los análisis completos implican el medir, porque se tiende mucho, nosotros en la economía agrícola, se tiende mucho a medir el principal cultivo, el cash crop, el principal producto de una economía campesina, por ejemplo, ¿no? Pero esto es un error que hemos señalado muchísimas veces. Tantos análisis que se han hecho, ¿no? En los grandes centros de investigación, en los grandes institutos internacionales de investigación, de desarrollo y demás. La economía agrícola, a nuestro juicio, hace análisis parciales, análisis limitados, porque se toma en cuenta el maíz o el arroz o el principal producto, y no toma en cuenta toda la complejidad que significa el manejo tradicional, campesina, indígena, de los recursos. Eso es muy sencillo. Aquí estamos hablando de, estos son promedios, por supuesto, de una comunidad de totonaje indígena en Veracruz, que tienen en promedio siete miembros, y que, digamos, pues ejercen una cantidad de trabajo, que todo se mide en horas, se mide todo, y se mide lo que se obtiene desde la milpa, pero el potrero, la caña de azúcar, el huerto familiar, pero también lo que sale de la selva madura, la selva manejada, es decir, el cafetal, los acahuales, que son las agencias secundarias, y los flujos que van hacia el mercado, y qué se obtiene del mercado, esto ya es la aplicación del concepto de mentalidad social a una realidad rural muy particular. Hemos trabajado mucho en el caso de los mayas yucatecos, este, digamos, es el esquema de manejo diversificado de una familia maya típica, digamos, con los nombres en maya, porque los mayas tienen, por supuesto, conocimiento suficiente como para poder distinguir los diferentes periodos en la milpa, pero también toda la sucesión ecológica que va desde el, a partir del abandono de la milpa, digamos, los diferentes estados sucesionales, los estados intermediosos hasta llegar al bosque maduro, pero también manejos agroforestales como el petco, o sea, el tolche, que son corredores, las hortalizas, esta es la complejidad de una familia maya, y cuando se quieren hacer los proyectos de modernización, los proyectos que vienen del gobierno, o los proyectos internacionales, lo que se gusta es especializar al productor maya, por supuesto, ¿no? En fin, y por lo tanto, que no se les presto a unos significados. ¿Cómo está de tiempo? ¿Cuánto me quedo? ¿Cinco? Bueno, es el caso maya. Mañana, Eduardo García Fracoli, que justamente ha hecho una de las tesis de autorados aplicando el concepto de metabolismo a una curidad maya, les va a explicar un más detalle, aquí les, pero esto todo se hace, ¿no? Él quizás mañana les platicará más con más detalle, la metodología, de cómo se hace, por supuesto, es tal el nivel de esfuerzo que hay que desarrollar con un investigador, que se tiene que buscar, digamos, sitios, digamos, de menor, lo más sencillo posible, aquí con pocas familias, pero se hace todo el análisis, digamos, de lo que se va obteniendo en cada uno de los principales paisajes, y el tiempo que se dedica a cada actividad, se mide, se transforma en kilocalorías, se van haciendo índices y relaciones de input-output, lo que va al mercado, y ahí, digamos, estamos hablando, digamos, de medir, digamos, en términos de esfuerzo energético, pero también en términos de productos, kilos, kilogramos, y de dinero, entonces, se va haciendo todo el juego, esto es economía ecológica, de alguna forma, utilizando el concepto del metabolismo. Entonces, digamos, de nuevo, los sistemas diversificados son los sistemas propios, son los que reconocen, esto yo lo publiqué en un artículo en sub-90 que se llamó De Ecológica Nacional y que empieza a production, y que, digamos, ha sido bastante utilizado y que me dio aquí a mi pie para esto y para escribir el capítulo 2 del libro que les dio. Siempre hay una expresión del uso múltiple en, digamos, en el paisaje, desde la perspectiva de la ecología del paisaje siempre hay una expresión, esto es el trabajo de García Frapori, la comunidad que trabajó, y el resultado son mosaicos, mosaicos, no paisajes especializados, monótonos, son siempre mosaicos, corredores, ¿verdad? Y esto tiene un enorme valor para la conservación, ¿sí? Tanto que esto que lo propusimos hace muchos años, esto ya, esto ya está, ya está, ya coajó, digamos, en buena parte del mundo, incluyendo Brasil, donde tienen 100 millones de hectáreas conservadas, las cuales 60 millones están bajo manejo humano. La idea de separar, de que la conservación es biológica es también una limitación, la conservación es biocultural, ¿sípte? No se puede separar cultura de naturaleza y por lo tanto, sobre todo, escrito mucho en México, en el caso del corredor biológico mesoamericano, no se puede pensar en la conservación de las aves, de las plantas, de los mamíferos, separado de la conservación de las culturas, que están además generalmente ligadas, sobrepuestas, digamos, con las áreas más ricas de biodiversidad. y vengo de Costa Rica, donde el año que entro estaremos trabajando con ellos, porque también ya están convencidos de que ha sido limitada la... Costa Rica hace 20 años fue el modelo a seguir en el mundo de conservación biológica, hace 20 años, porque ya fue justamente también en esto, y 20 años después se reconoce el gran fracaso, no el gran fracaso, las limitantes de la conservación en Costa Rica, que además se vende al... se vende al turismo internacional de Costa Rica como el país verde, el país más natural, ¿no? Incluso la... es genial, porque la propaganda que nos dan en el aeropuerto cuando llegamos a San José es Costa Rica, un país sin ingredientes artificiales, cuando que solamente el 1% del café que se produce en Costa Rica es sin agroquímicos, solamente el 2% de la posición agraria de Costa Rica es sin agroquímicos, los niveles de deforestación por ganadería en Costa Rica fueron... llegaron a ser más altos, en fin, esto es parte de... Y... por lo tanto, procede ahora y se ha enviado siempre a los territorios indígenas que en el sur de Costa Rica todavía son importantes, en fin, y por lo tanto, digamos, siempre hay una expresión en el espacio de estos mosaicos que son muy importantes para la conservación, porque se puede hacer... Es decir, hay una compatibilidad intrínseca que es ustedes entre la heterogeneridad ecológica espacial y la estrategia particina de manejo de recursos, que es la estadio de la civilización, la diversidad, este uso múltiple que yo llevé hace más de 20 años. bueno, 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 es otro ejemplo más, esto es el Michoacán, ah, pero es muy importante, ahora sí, ya para terminar, fíjense ustedes que esto no... Es decir, cuando se analizan los procesos de apropiación campesina en Europa, en Europa antigua, en Europa medieval, o sea, pre-moderna, siempre aparece que la producción campesina en Europa, y esto está certificado por varios estudios recientes, incluyendo uno de González de Molina en la comunidad de Santa Fe, cerca de Granada, que va a ser que van a tener acceso a unos archivos maravillosos con todas las cifras y los datos, o sea, pudo hacer él, con datos históricos, lo que hicieron nosotros con datos de primera mano en el presente. Miren ustedes, la estrategia de diversificación campesina es siempre balance entre lo agrícola, lo pecuario y lo forestal, y es un juego, el campesino tiene en la mente, por supuesto, siempre, cómo mantener un equilibrio y una eficacia energética o de esfuerzo humano entre producción agrícola, producción ganadera y producción forestal y en la cual el abono animal fertiliza la tierra, el rastrojo agrícola alimenta el ganado, la leña forestal permite la supervivencia por motivos de clima o de cocimiento, en fin, siempre hay un equilibrio, esto no lo pierdas de vista, siempre hay un equilibrio. y bueno, estos son los datos de González de Molina ya metidos a nuestros modelos, a nuestros esquemas, 314 familias, tuvo acceso a información, miren ustedes, desde 1754, 1856, 1894 y 1997 analiza el metabolismo de esa comunidad y llegan unas conclusiones extraordinarias, muchas sorpresivas, digamos, en las que básicamente no les puedo entrar con detalle, hay todo un libro publicado sobre el tema, en las que, digamos, queda claro que el problema es fundamentalmente la sujeción de la comunidad a procesos distantes, la sujeción de la comunidad a mercados nacionales, incluso internacionales, si siempre es esa tendencia que, pues por supuesto que está muy ligado con muchos procesos que ustedes como economistas o en general estamos observando en la globalización del mundo actual. Entonces, en conclusión, lo que llamamos diversificación y que tiene muchos ángulos y que puede tener muchas implicaciones, digamos, es el rasgo fundamental del modo campesino tradicional, orgánico, de naturaleza, que se ve deslocado por la entrada de la modernización, por la entrada del modelo agroindustrial que es fundamentalmente especializado, de gran escala, basado en energía fósil. Este es, digamos, lo que yo puedo aportar para este seminario. Supongo que, espero que lo tomen en cuenta y lo discutan, lo discutamos ahora quizás en el momento de las preguntas. Bueno, que ya no hay tiempo para esto y es la imagen final. todo lo que lo que lo que en la jerga, digamos, este, normal, digamos, o convencional se define por modernización, desarrollo, progreso en el campo no es más que la, el querer donar el brazo a las economías tradicionales para meterlas a las economías modernas, dejar al terreno industrial donde la acumulación de capital donde el intercambio es igual, como ustedes saben, es el eje, digamos, de todo esto y por lo tanto quebrar la estrategia de diversificación es justamente uno de los objetivos de esto, ¿no? Los grandes desastres de hoy ambientales, sociales y culturales del campo en el mundo son, no son más que esto. Entonces, por lo tanto, hoy aparece la diversificación, la diversidad en contra de la especialización, la monotonía, la homogenización como un elemento de un enorme valor ambiental, social, cultural y hasta político, ¿no? Esto quizás terminaría diciendo, ah, perdón, y aquí este brinco, digamos, lo vemos como superado cuando ya empezamos a visualizar, por supuesto, no podemos dejar de visualizar una fase postmoderna, un postindustrial que podemos llamar sustentable, como quieran llamarle, agroecológico, en América Latina estamos viviendo una revolución agroecológica en buena parte de los países, Brasil, Cuba, el norte de Centroamérica, los países andinos, México, que están justamente intentando darle la vuelta a esto y digamos que esto se expresa en muchísimos, no solamente digamos en muchísimos aportes nuevos en términos científicos, académicos sino especialmente en formas alternativas que están surgiendo en el campo. El ejemplo más notable o uno de los ejemplos más notables en México es el que hemos llamado el modelo Coetzalán, porque en el municipio de Coetzalán y Ciudad Ute Puebla por muchas razones de carácter histórico particular y las luchas sociales de las cooperativas indígenas en la región se ha logrado que los habitantes del municipio hagan un ordenamiento ecológico territorial del municipio con apoyo a la Universidad de Puebla basado en los mosaicos de paisaje la diversificación el café bajo sombra y tomen en sus manos digamos el control de un territorio que es su territorio frente a los procesos globales nacionales que por supuesto intentan aplicar desde los escritorios neoliberales y yo creo que cuando logremos en México y en el mundo la multiplicación de los modelos de Coetzalán estaremos viendo muchas gracias si es que hemos recientemente aparece esta idea de capital natural que digamos antes era simplemente recurso natural riqueza natural patrimonio natural yo creo que no es casual que hoy no es casual que hoy se empiece a hablar de capital natural cuando justamente estamos viviendo el pináculo del neoliberalismo y el pináculo de capital corporativo es decir se busca renovadamente querer hacer compatible al capitalismo con la ecología por ejemplo entonces bueno utilizar el término de capital natural facilita digamos los negocios para que vea la palabra capital natural en vez de recurso natural o de patrimonio natural patrimonio natural es un concepto mucho más mucho más arraigado que busco la historia de México la idea del patrimonio está ligada con el artículo 27 de Constitución está ligada con las filosofías que surgieron durante la Revolución Mexicana la idea natural que tiene de fuera de la Revolución hay un par más están muy relacionadas con lo que ya mencionó las voy a leer nada más como para redondear un poco si el modelo de Coetzal es la alternativa para la sociedad mexicana porque las instituciones y las políticas públicas no las retoman y la otra es puede haber equilibrio ecológico en una economía capitalista se pueden mantener a las grandes ciudades a través de economías campesinas que nos manden la universidad automática sí 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 si me da sonido sí 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 aquí está sí la primera era sobre el es que no hay buena pregunta Si el modelo juez, ¿sabes la alternativa? Sí. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué ha pasado? Hasta la pregunta es un poco ingénua, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años en México? O sea, cada vez hay... Digo, esto de las políticas públicas, esto... Yo ya no creo en eso, ¿no? Por supuesto, las políticas públicas, cada vez más fallidas, cada vez... Lo que ha pasado en México en los últimos 30... Parece que hay una censura, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 30 años en México es cada vez más... ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado en el resto del mundo. El poder económico cada vez más fuerte, cada vez más despiadado, digamos. El poder económico, los monopolios en México, ¿no? Económicos cada vez más. A tal punto que 30 años quebraron el poder político y hicieron suyo. Hoy ya... Yo me acuerdo cuando yo era más o menos joven, no había diferencia entre un político y un empresario. Hoy ya no se sabe quién es empresario y quién es político. Y esto pasa en todo el mundo. Pasa en Estados Unidos, pasa en Chile, pasa en Italia. El hombre más rico de Italia, el hombre más rico de Chile. Somos presidentes de la República. Aquí tuvimos un gerente de la Coca-Cola. Después tuvimos un hombre ligado con una sustancia. Y ahora tenemos a un delincuente, por decirlo menos, ¿no? Exacto probado. Entonces, no. Pues el poder económico es un modelo autogestivo, ciudadano, ¿no? Como está sucediendo en todas partes del país y del mundo. Lo que nosotros vemos hoy en día es simplemente la única opción que existe hoy en el mundo ante la crisis. La crisis abrícola es más fuerte, por favor. En 2050 vamos a ser 9.000 millones de seres humanos dentro de 35 años. 9.000 millones. Si necesitan alimentos, energía para mantener a toda esta población, ¿no? El petróleo se va a acabar en 10, 15 años. Estamos en una situación de mucha preocupación, de mucha emergencia, ¿no? Y allí la única opción son las ciudadanías. Me da mucho gusto que en el país haya surgido ya la generación a la cual le vamos a entrar a la estafeta de tantos años de lucha. Es decir, y de resistencia frente a este mundo tan inhumano, ¿no? Los jóvenes de hoy en día, nuestros hijos están ahí. Y el modelo de Quetzalán es el primer modelo del estudio, pero habrá muchos y hay varios ya. Por ejemplo, 60 comunidades de la montaña de Guerrero han creado sus propias policías comunitarias, ¿no? 60 comunidades. La única opción para poder salvar a este mundo, a este país, que es que la gente se organice. Y digamos, en España está comenzando a hacer lo mismo, en Grecia. Y el modelo de Quetzalán tiene que ver mucho con lo ecológico, por supuesto. Es más, está obligada, editoriamente, ligado a lo ecológico. Y el primer paso es que en nuestras casas comencemos a hacer lo suficiente, si por los casos alimentos y ya están las experiencias. Busquen por Internet tierra amor. Busquen por Internet tierra amor. Es simplemente un ejemplo minúsculo, microscópico, de una familia, de la Pazcuaro, como muchas más, pero hasta en Internet, que, digamos, asume su rol. Entonces, el modelo de Quetzalán no va a ser, y mucho menos va a ser apoyado ahora. Porque lo que se quiere ahora, como siempre, es la sujeción de la gente rural. Porque se ven fundamentalmente votos y se ve coacción. Se calcula que por lo menos, acuerden ustedes que el análisis que hizo Alianza Cívica, ¿no? Alianza Cívica hizo un análisis con 500 encuestadores en todo el país, en las elecciones del 9 de julio. Y hoy encontró que el 28% del voto fue coaccionado. El 28% quiere decir 14.000 votos. ¿Y la segunda era? ¿Puede haber equilibrio ecológico en una economía capitalista? Hay libros enteros, el Biblio y 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 el Biblio. En la fase corporativa no, es imposible. Porque, miren, la economía capitalista es una economía, es lo que los fictos llaman un mecanismo de entropía positiva. Es decir, no hay forma de detener, es la... O sea, hay una incapacidad de la maquinaria de una empresa de estas, de una corporación, para detenerse. No se puede detener. Es más, 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 más. Es indetenible. Debe haber seguramente, y ya conocí, capitalistas que tienen la capacidad de detenerse, que logran tenerse, pero esto se... Bueno, estoy pensando en este hombre que se volvió ambientalista en California. ¿Paul Hawking? ¿Quién? Paul Hawking. No. Está en California. Tú se has financiado libros bellísimos. Era el dueño de una de esta ropa, de ropa, ¿no? De una ropa deportiva muy importante. No importa que compró, bueno, compró Bosques en Chile y ahí, bueno, compró, se volvió ambientalista y cambió. Esto, miren, una crisis de civilización implica fundamentalmente un cambio de visión del mundo, un cambio de valores, ¿no? Mientras siga la visión y, ¿no? Mientras no haya capacidad de detenerse, la religión hasta poco ha podido detener esto, ¿no? La religión es como detenedores morales. Tampoco, pues. Entonces, yo creo que no. Es la capacidad de detenerse del ser humano frente a procesos naturales que están afectando, ¿no? El echar bajo un árbol, el destruir un suelo que tardaron cientos, miles de años en tomarse. Esta conciencia no la tienen, ¿no? Esto es un acumular cada vez más para arrebatarse, quizás. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco la...